Aquí vamos a hacer un capuchino estilo... ¿estilo qué? Estilo Key Estilo Quelitín Ella es del norte... bueno, está un poco nerviosa Es la primera vez que usa el aparato Es la primera vez, entonces hay que entenderla Yo no sé ni cómo se enciende eso De hecho, nunca he tomado ni capuchino No sé si se toma o se come, fíjate cómo es ¿Se toma o se come? Se toma Ah, se toma Oye, para allá, se toma Mira cómo se hace esto, es un proceso Enganchamos esto Todo con su medida Es una resistencia con su copa Agua caliente, agua fría Lo está haciendo en este equipo porque este que está aquí Era de capuchino, pero... Pero bueno, ya saben Aprendiendo lo rompió Pero no importará, viene para esta hora Sí Aquí tardo porque esto está... Aquí tardo porque no Aquí va uno Aquí va uno Aquí está cañando Los equipos Los equipos No están funcionando Eso tiene su técnica Eso tiene su técnica Dime, ¿hay servicio de trenes? Oye A ver 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 Esa es espumita ¡Uy! qué rico Es espumita Se me va a estar dando la espumita acá para la leche y la leche solana para que es? este se llena para seguir echando leche estamos leñando la vaquita y es leche pura o leche en polvo? en polvo ya sabes si no tienes leche en polvo no importa vas una barra y la rayas y hacer leche en polvo que es lo que esta botando aquí los filtros y las cosas se rellenan que rico es una de esas cremas es una delicia cucharitas y todo yo creo que mejor que en un restaurante por supuesto ahorita viene el café es el azúcar azúcar morena azúcar morena mira que rico va a echar el azúcar ahí? no ahí se lo va a echar ah ya bueno esta es la idea ahora hay que ponerle agua esto es propaganda y no la pagan agüita ya ha visto como es el funcionamiento agüita para acá se llena se llena esto le ponemos lo otro le ponemos que mas le ponemos pues le ponemos todo le ponemos lo que le ponemos por aquí se ve el agua se ve el agua y si ve ahora voy a mostrar como se ve el capuchino y aquí esta la doña con su capuchino mira como se ve mira que belleza una belleza no se una belleza ya no la he probado pero se ve que esta riquisima salud buen provechito y